¡Buenos días! Y me invitan con el tema de dependencias rastreras, yo me venía comentando a la persona que vio conmigo Le decía, mira yo no sé que es eso, o a lo mejor aquí no saben que es eso Pero esto dice que es de prevención Para empezar vamos con el tema de dependencias rastreras Le venía comentando, yo no conozco una dependencia que no sea rastrera Todas las dependencias son rastreras, todas, todas, todas Y vamos a hablar de la amplia gama de dependencias que puede haber Dependencia a la pareja Dependencia a la esposa, dependencia al esposo Dependencia a la novia, dependencia al novio Pero no nada más la dependencia a nivel pareja, sino también dependencia a los hijos Dependencia a los padres Y otro tipo de dependencia a la novia, cuando está bebiendo, cuando está consumiendo alguna droga No se da cuenta En realidad su dependencia al alcohol, a la droga Le impide ver que existen una serie de dependencias más que tienes ahí escondidas Y que en su momento no las puede percibir Esto lo va percibido a través de que deja el alcohol, deja las drogas Se da cuenta que empieza a depender de la esposa, a depender del marido A depender que es dependiente a la novia, que es dependiente a los hijos Y entonces empieza la gama de problemas Es más, en una familia disfuncional les conviene a todos ser dependientes Es más, en una familia disfuncional siempre tiene que haber un jodido en casa Porque gracias a que haya un jodido en casa, el resto va a justificar su jodidez Sí, y vamos a hablar de todos Vamos a hablar de todos Que bendito sea Dios aquí, no creo que en ninguno de esos Eso es pero Eso es pero Para empezar, ¿qué es una dependencia? Partamos de qué es una dependencia Una dependencia es cuando algo o alguien También gobierna mi voluntad O sea, no nada más puede gobernar tu voluntad el alcohol No nada más puede gobernar tu voluntad alguna droga O sea, también gobierna tu voluntad las actitudes, pensamientos, sentimientos, actitudes O palabras de otra persona También esto puede gobernar tu voluntad Desde a nivel pareja Es que me colgó jeta Es que me habla golpeado Es que si la viera, doctor Lo que me dice ¿Cómo me contestó? Es que usted no lo conoce, doctor Y era cómo se pone de enojado Es que dice que lo hago enojar No mamacita, no lo haces enojado Él se enoja porque está jodido, no es por ti Es que dice que es de carácter fuerte ¿Cuál pinche carácter fuerte tiene este carro, no entiendes? Si tuviera carácter fuerte No se encajó Más bien es un endeble emocional Es un miñote en cuerpo de adulto Un chabelote Pero también vamos a hablar de las dependencias a los hijos Ay, las pinches mamás Cómo se ponen con eso Mi niño, pinche animalota de 30, 25 años Bueno, conozco mamás Que no va a caer a sus pendejos desde 40 años todavía Me lo están manteniendo Mamá, mamá, mamá Mi vieja me corrió de la casa Y ahí van a la casa de la mamá O las clásicas mujeres que pelean con el marido Y ya me vas con mi mamá Y ahí van pegadas a la mano otra vez Bendito seres, esto no pasa aquí Esto pasa allá por Afganistán, más o menos Por el Medio Oriente Pero ¿por qué gobierna su voluntad de una persona enferma? Y es que en realidad La persona dependiente no se da cuenta que es dependiente No se da cuenta Es más, se tienen conceptos equivocados Así como que si no me cela no me ama Y entonces empieza el estir, el afloja Así como que el amor tiene que ser agridulce De que te veo, no vas, te vienes, me buscas, no me buscas Me llamaste, no me llamaste, ¿por qué no me llamaste? Y donde estás Y empieza una relación totalmente destructiva Porque eso es lo que es una dependencia rastera Una relación destructiva ¿Y a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Y qué te dijo? ¿Y por qué hasta ahorita? ¿Y por qué te arreglaste? ¿Y qué vas a trabajar? Estás pendeja Si no te hace falta nada En serio Conozco a jodidos Que no dejan que sus esposas trabajen Pues no En nuestra sociedad Dinero es sinónimo de poder Y quien tiene dinero Tiene poder Y si ella trabaja Va a tener dinero Y va a tener poder Y si está loca Tiene dinero Como chingados la controlo Como la manipulo Si de por qué se tome sus moños Para aflojar la telera Ahora con dinero Va a querer que le paguen Pero Pero Y empiezan los celos Empieza el control Porque en sí eso es En una relación dependiente Hay sometimiento Hay control Hay control Hay sometimiento Es el no ser tú Él no es él Ella no es ella ¿Y a dónde vas? ¿Y por qué te lo arreglado? ¿Sí? Si se fue arreglado Este ¿A dónde va a ir? ¿Por qué tan arreglado? Si él era tan contento ¿Y por qué hasta ahorita? ¿Y por qué tan? ¿Y por qué tan? Hasta él ya está chiflando Doctor Ellos se me dicen De igual manera Ellos también Solo Las actitudes van cambiando Las actitudes de control La otra vez me decía Una paciente ¿Qué cree doctor? Mi marido Me regaló un celular Dije Ya te chingaste Pendeja No sabes el pinche lacrán Que te acabas de echar encima Por haber recibido Ese jodido celular Y a llanes Y no lo contestas Lo primero que vaya Cuando llama Y contestas En vez de cómo estás Es ¿Dónde estás? ¿Y por qué se escucha así? Y Gilles se ríe O sea Control Tratado No se me da Si les duele Una persona dependiente Quiere tener control De la persona Es más Es más dependiente El controlador Que el que es controlado Yo le decía Antes de venir para acá A una paciente Quiero que te des cuenta Que tu marido Tiene más miedo A que tú lo botes A que él A que tú lo botes A que él A que tú tienes A que él te botes No Él te tiene más Él tiene más miedo De estar solo Por eso te controla Por eso agrede Por eso somete Por eso amenaza Por eso chantajea Por eso intimida Por eso Produce un chantaje emocional Y si te alargas Me alargas a los niños El pendejo nunca le ha interesado A los chamacos Pero ahora sí Le importa Y me los llevo No sabes que hace Con tu puta vida Y quieres niños No sabes ni qué Ni siquiera sabes Son tuyos Digo yo para empezar Digo para empezar Ya para qué Podemos más Pero es que Pero fíjense Los dependientes No se dan cuenta Fíjense Les voy a pasar Una experiencia Que viví con un paciente Hace años Una vez una paciente Por época de Navidad Más o menos Me habla por teléfono Una señora Con ánimas en los ojos Y esta señora Me decía Que quiero una cita Y dice Ya saben Hinchas viegas Se ponen bien Bueno Hasta aquí Y me decía Y me decía Con lágrimas En los ojos Que lo que haberme Lo había recomendado Porque Tenía un fuerte problema Llore y llore Su marido La había dejado Y entonces Efectivamente Le visita a la mujer Eran vísperas de Navidad Muy bien Cuando la señora La tengo frente de mí Consulta Me dice Que su marido La dejó Porque este hombre Un hombre de aproximadamente 41 años Se había ido Con una muchacha De 18 años Me dio una pinche envidia A mí Y la señora Desbaratada Llorando Chillando Bataleando Es que Imagínate por qué Es que nosotros Tantos años Y estar juntos Y eso es lo que pasa Y llora Y llora Y la señora Yo la escuchaba Yo la escuchaba Mientras que lloraba Y le hice una pregunta A esta mujer ¿Qué sientes por tu marido? Y lo primero que piensa Una persona Dependiente Cuando lo dejan es La amo No tiene ni la pinche Mejor idea De lo que es amor Pero dice Una es la amo Y le dije Seguro que lo amas Ya me decía Que sí Y entonces Le decía A esta mujer Si dices Que amas A este ser humano ¿Qué quieres Para él? Y ella me decía Lo mejor Y le dije ¿Y si lo mejor Para él Está al lado De esta muchacha De 18 años? ¡No, doctor! ¡No! ¡Yo no quiero! ¿Qué quieres saber? ¿Qué pinches Llega a sexagradar? Los hombres No metan Mamá Las rancheras Y le decía Yo por eso Te pregunto Si dices Que no amas ¿Qué quieres para él? Dice Pues lo mejor Pero Pero que esté conmigo Y le digo A ver, a ver ¿Qué quieres para él? Dice Pues quiero lo mejor Le digo Si lo mejor Para él Está al lado De esta muchacha Pero le va a ir mal Él tiene 41 años Hasta 18 Le va a pintar el cuadro Ya va a estar riego ¡Tá, tá, tá Y se aventó Toda una teoría Una pinche novela Y le dije Sí, pero ¿Cómo lo va a saber Él si no lo vive? Si dices Que no amas ¿Qué quieres para él? Hacia lo mejor Y si no mejor Está al lado De esta muchacha Que tienes que hacer Y me dijo Dejarme Le digo A pesar de que De que te duele Eso es amante Dejarme Libre A pesar de que te duele Sin embargo El enfermo No hace eso El enfermo Como no tiene Ni la menor idea De lo que es El pinche amor Porque cree Que amor Es posesión Lo primero que dice Es Ah, no Vente para acá Que no ves Que si tú Te vas para acá Yo siento horrible Y como yo Y como yo no quiero Y como yo no quiero Sentir esto Por eso te quiero Aquí A mi lado O sea Tú me vales Madre Lo que importa Es que yo no sienta Lo que vaya yo a sentir Solo de saber O verte O pensar Que estás con esta Fruta Por eso te quiero Aquí Aquí Eres mi analgésico Para calmar Este dolor Que siento aquí Tú me vayas Un comino Y le pregunté A esta mujer ¿Cómo se le llama eso? Y me dijo Egoísmo Exacto Egoísmo Necesidad Dependencia Simbiosis Relación Destructiva Entonces Te vuelvo a hacer Esta pregunta Porque le dije ¿Lo amas O lo necesitas? Y entonces Me dijo ¿Lo necesito? Sí No necesitas No lo amas ¿Que no te has dado cuenta Que él es para ti Lo que la copa Para el alcohólico? ¿Que no te has dado cuenta Que él es para ti Lo que la droga Para el adicto? No hay ninguna diferencia Entre que dependas De tu pareja Y el alcohol Y es cierto Miren Esto no pasa aquí Hacen otros grupos De corallo Pero algunos Dejan el alcohólico Ya tienen amante Yo siempre lo he dicho No se trata De cambiar de amo Se trata De dejar de ser perro Y muchos Nada más Cambian de amo Pero siguen siendo perros Ya dejaron el alcohol Pero tienen amante O ya dejaron el alcohol Pero ahora son Trabajadores compulsivos O ya dejaron el trabajo Compulsivo Y ya andan De nalgas prontas Con quien se les ponga En frente O algunos andan Pegados en las maquinitas En Play En Nintendo Hasta en la jodida computadora Y no despegan de ahí No hay ninguna diferencia De estar pegado En la computadora O estar en el trabajo Por horas Y ser adicto A la droga No hay ninguna diferencia Es lo mismo Es lo mismo No hay ninguna diferencia O estar pegado A la novia O estar pegado Al novio O estar pegado A la esposa O estar pegado Al esposo Es lo mismo Ser dependiente A algo Es la misma situación Porque en ambas Tu voluntad No tienes control De ella De ahí Porque muchas mujeres Son independientes Al marido Y por ejemplo A ver Las mujeres Que están aquí presentes Les voy a hacer Una pregunta ¿Para quién Se arreglan el cabello? Para ustedes En verdad Yo conozco mujeres Que se arreglan El cabello Para su verruga Llamado marido Así mi vida Se me ve bien Pendeja ¿Qué le preguntas A este pendejo? Ay yo no me pongo Pantalón Porque Mi marido No le gusta Que use pantalón O no me pongo falda Porque a él no le gusta Si al cabrón Le gusta Que no se las ponga Punto Bueno conozco hombres Que sus mujeres Los visten Dependientes Esa dependencia A la pareja Y les ponen Los calcetincitos La camisita Los calzoncitos Ahí Para que cuando salga El bebé de bañarse Ahí esté Pincha animalote Huevón A veces voy a compartir En serio A veces voy a compartir A grupos de Alanón Estoy compartiendo En los grupos de Alanón Y ya me despido De algunas de ellas Ahí nos vemos señoras Ya me voy doctor Porque ya va a llegar Mi marido Y él no cena Si yo no llego Cabrón ¿Pues qué le prestas Tu dentadura O qué chicao? Señoras Que no toman servicio Porque su niña Va a llegar a la casa Y quién le va a dar De cenar Y la niña Es una pendejota De 20 años La cabrón La huevosota Que ni un par De bobos Estrella No sabe hacer Si estrella Pero de otra forma O un nene Un pendejota De 25 años Que no cena Si la mamá No le sirve Dependencia A la pareja Yo a veces Les digo yo Bueno A ver, a ver, a ver ¿Por qué haces El quehacer? Es que si Es que si la casa No está limpia Mi marido se enoja Le digo ok Hay que tener la casa limpia Pero yo le hago Una pregunta a ustedes Mujeres ¿Para qué hacen El quehacer? ¿Para quién? Es para mí Porque yo me merezco Vivir en un lugar Limpio y ordenado ¿Estamos? Bueno Les voy a pasar un chisme Yo conozco mujeres Que hacen el quehacer Para sus hijos Y para su marido Y están locas Esas pinches viejas No las reciban Se contagien ¿Para qué me imitan? Se van al pedo Se meten madre y madre Y es su rollo En realidad Es una dependencia Y si se enoja Y si se va Y si no se va Déjela Pero es que ¿Cómo voy a dejar Que mi esposa Trabaje Si no le hace falta Nada? Ahorita estás tú ¿Qué va a pasar El día de mañana? Si tú te mueres mañana ¿Qué va a hacer Y ya pasamos mañana? Y a veces se agarra Algunos valores Y les digo Déjala que trabaje Déjala que desarrolle Esa capacidad Que Dios le dio De crear De producir Déjala A ver Vamos a suponer Que el día de mañana Que tú te mueres Que ya estás muerto ¿Te gustaría que tu esposa Las diera Porque quiere darlas O porque necesita Darlas? Tú ya estás muerto Ya chingaste A ver Que las dé Porque quiere O porque Necesita Pues porque quiere Déjala que trabaje Déjala que crezca Una relación De pareja No es para Controlarse Es para Compartirse Déjala que crezca Déjala que tenga Déjala que se desarrolle Ella Pero no Desafortunadamente No se da Esas relaciones Hay control Él controla Ella con el dinero Ella lo controla Él con el sexo Me compras Me llevas Me traes Te aflojo la telera No me compras Te no me llevas No me traes Te chungando Estoy cansada Tengo sueño Me duele la cabeza Estoy reglando Ahí están los niños Nos van a ver Es que pronto acá Te cuidas Si a veces Está en tu propia casa Si burlaste La vigilancia De los papás Y ahora te cuidas De tus hijos Como no me apagó La telera Mañana me has de pedir Gasto Pendeja Ya has de querer Que te deje ir Ya has de querer Que te compre Ya has de querer Que te deje ir Te voy a dar Pero Y entonces Es un control Él controla Con dinero Ella controla Con el sexo No hay sexo No hay dinero Ah no me das dinero No hay sexo Y es un controladero Un sometimiento Una dependencia A veces Ya estoy atado Doctor Ya no lo aguanto Ya Me voy de la casa Nada más se venden Dos pinches simulacros Porque ni se van Porque no son eso Más que eso Simulacro número 237 Me voy de la casa Y a la semana Están otra vez Y me voy a buscar otras Y no cualquier hombre Que larga Hay otras mejores Si fueran otras mejores Que chingadosas ahí Y si están mejores Pero no son pendejas Contigo no quieren nada Si quisieran Estarías tú con ellas Pero no son más que Amenazas Chantajes Estila y afloja Una total Y profunda Dependencia Que cuando uno de ellos Toma la decisión De romper la relación O decir Se acabó El otro Sufre Es que la amo O es que no amo No lo amas Lo necesitas Pero no nada más Se da a nivel pareja También se da con los hijos Hay los pinches papás Con sus bebés Me decía una persona Hace poco Este ¿Qué hago con mi sobrina? Se fue de la casa Me habla por teléfono ¿Qué hago con mi sobrina? Se fue de la casa ¿Qué quieres hacer? No sé por eso le hablo ¿Qué quieres hacer? Quiero ir por ella ¿Para qué? Es que le va a ir mal No vayas Déjala que se vaya Pero es que tengo miedo Entonces puedes trabajar Con tu miedo Y dejar con el musulmino En paz Déjala que se vaya ¿Qué la tiene? 20 años Ah ya Déjala que se vaya Suéltalos Pero los papás Como son muy dependientes De sus hijos Porque piensan Que su valor De padre Se finca Por los hijos Que tienen Entonces se vuelven Controladores de los hijos No sé si esto llega No aquí no pasa Pero yo con los papás Que suponen Que su valor de padre Se finca Por los hijos Que tienen Por lo tanto Se vuelven Controladores de los hijos Porque piensan Que si mi hijo es Lo que yo supongo Que mi hijo debe de ser Entonces como papá Palomita Pero si mi hijo Se sale De lo que yo espero De él Como padre Entonces Tache como padre Y entonces Por eso los papás Se vuelven controladores Y manipuladores ¿A dónde vas? No, no sales No sales Aquí tempranito Te queda aquí tempranito Y dame el número De la casa Donde vas a estar De tu niñita Y se vuelven controladores Y chantajistas Bueno, conozco a padres Que les escogen La profesión A los hijos Es que como tu padre Fue abogado Que tú también Y qué pinche culpa Tiene el hijo De que el papá Sea Ratero con título ¡Hola! ¿Qué culpa tiene Que estudió Derecho Para trabajar Chueco Pero algunos padres Descontrolan Algunos Bueno, conozco Papás Conozco padres Que les están Escogiendo La novia A los hijos O el novio A las hijas Porque como ellos Suponen Que sus hijos Tienen que ser Lo que ellos Suponen Que deben de ser Los hijos Porque piensan Que su abogado De padres Se aplica Con sus hijos Entonces los controlan Entonces empiezan A controlar A los hijos ¿Con quién andas? Pues no me gusta Para ti No me gusta Doctor es que si viera A su novio Ay, chuma Pelos parados En los pantalones Blancos Se ha de bañar Una leche aquí Otro acá Otro en el guapo Yo creo Y pelos así El ser un vago Además se ha de ir A un anexo El doble A Y el papá también Los clásicos papás Que le andan cuidando La telera a la hija Bueno, aquí no hay papás Celosos Pero yo conozco Papás celosos Que le andan cuidando La telera a la hija Como si fuera para ellos En realidad lo que tienen Es miedo Porque suponen Que le van a hacer A su hija Lo que ellos Alguien con los ciegos Angelitos Y como no se han perdonado Las chiquaderas Que estuvieron haciendo Por eso tienen miedo A que les se lo hagan A sus hijas Si supieran Si supieran Que sus hijas Van a hacer eso De lo mejorado Mira, se me controla No sales Y no me gusta para ti Y le voy a decir A tu hermano Que le digas A ese muchacho Que no venga Y aquí te quiero A las 11 Te quiero aquí Y si a la hija Se le ocurre Llegar a las 12 Lo primero Que genera la mente De un padre Dependiente De sus hijos Que quiere tenerlos Super controlados Es Esta Ya las aflojó De 10 a 12 Sin embargo Que las aflojó En la hora En que yo te doy permiso Qué estúpida Es verdad Si supiera Que fue de 8 a 10 Y que daría Solo así Para acomodarse Todo Pues no sales Y no vas Y ya a la escuela Y ya te dije Que no puedes tener Novia Hasta que no No me traigas Un papel Se pone Me interesa Y si no A la Chinga a su madre A la Chinga a la A la Yo mando A la Yo mando Ni chingamos Pela Güey Es una Güey hermana Porque a la hora Que en realidad Son dos hijos Es esa primera Que se agarruca Ahí donde se le hace Se recolvió mi pueblo Suéltalo Y si tiene Una mamá loca No me gusta Para su novio Doctor Qué quiere Chinga ya la Pendejeaste Con tu vida Escogiendo a tu marido Y ahora quieres Que tu hija También la pendejeé Si supieras Escoger pareja No te hubieras Adversado Con el que te casaste Déjala Déjala Pero es que se va a equivocar ¿Y cómo lo va a saber? ¿Cómo se aprende a manejar? Les pregunto a todos Manejando ¿Cómo se aprende a nadar? De modo que esté Estoy aprendiendo a nadar Para que cuando sepa Ya me vente a la alberca Como menos ¿Cómo se aprende A tener pareja? Teniendo pareja ¿Cómo va a saber Tu hija Si eso no es Lo que ella busca? Suéltala Además Hay algo que Pocos seres humanos Sabemos Que entre más reprimidos Hayamos sido En la infancia Cuando somos adultos Lo prohibido Se vuelve placentero Y entre más prohibido Más placentero Y si tú le prohíbes A la hija No Pues más Quizás no Y hasta capiruchos No van a decir Mira señora gente Sabe que son los capiruchos Qué bueno Ahí están A los papás Controlando a los hijos Papás Que Ese es que Se fue a la fiesta Doctor Y me preocupa Porque Luego me llega A las 3, 4 de la mañana Déjalos Pero es que Y si les pasa Algo Eso de que les pasa Algo ha de ser Más cabrón Que cualquier otra cosa No sé qué chingados Es algo Pero debe ser muy cabrón Yo están Señoras Es que No puedo dormir Tú realmente No dísele Tu grupo de A la norma O de AA Vivir Deja vivir ¿Qué es vivir Deja vivir? Vive Deja vivir Come Y deja que Coman Vístete Y deja que se Vístete Pero vistas Pinches Pachas Tú vístete Duérmete Y deja que Duerman Pero si Me duerme Tú duérmete Plancha Sin lancha Y deja que Los demás Plancha Sin lancha Pero si Ando Nunca Saben ¿Qué te importa? Tú coge acá Como si Un chingada Gana Que te metes Pero es que Es que ¿Qué te importa? Pero es una chica ¿Qué te importa? Tú seas de envidia Porque a ti no te toca ¿Qué te metes? Deja a tus hijos Pero es que Yo no puedo dormir De la preocupación Y sí Conozco a los demás Dependientes de sus hijos Ahí los andan Controlando Y se asoman Por las ventanas Cada 15 minutos Y aparecen Los hijos Parecen pájaros Cucú Algunas A las 2, 3 De la mañana Salen con vacas Sandalias Penos parados Robidas encima Por las calles ¡Ay, mis hijos! ¡Miche vieja loca! Ya métase a dormir Que me ha explotado Un cristiano Bueno, esto no pasa aquí Algunas más prudentes Y no por falta de ganas Sino por orgullo Lo que hacen es Se la pasan Hablándole por teléfono A la casa De los amigos De sus hijos Ya está La mamá de los hijos Dice ¡Ay, esta pinche vieja! ¡Está loca! Esta sufre Y sufre Sin dormir Y anda haciendo surcos En toda la calle Y los hijos ¡Vale! ¡Baile y baile! Ya suéltelo Señora Pero es que mi niña Ya a veces Cuando platicas Con una mamá O un papá Que es dependiente De sus hijos Hasta en su manera De hablar Se escucha Porque dice Pero es que la niña La niña A ver, a ver, a ver ¿Qué edad tiene? ¡Vení un año! ¡No me chingues! Y sí, conozco mamás Dependientes de sus hijos Que a sus hijos Inclusive de 17, 18, 19 años Todavía le lavan Sus canzones O a los animalotes Estas pendejotas De 21, 25 años Que todavía le lavan Sus canzones Sus canzones Les digo a la señora Señora, por favor Ya déjelo Pero es que es mi hijo ¿Y qué? ¡Suéltalo! Los padres Que se ponen locos Porque sus hijos Ya no quieren estudiar Y hacen hasta No, sí, ándale hijo Que mira que te voy a comprar esto Y que te compro carro Y que mira que te voy a dar esto Señora, no quiere estudiar Y lo saca de una escuela Y lo mete a otra Y ándale Que mira que te vas a ir a pasear Y que te voy a dar esto Y entonces sale esto Y lo mete a otra Señora, por favor Este bulto No quiere estudiar ¡Bulto! ¿Qué quiere? ¿Un hijo exitoso O un hijo sano ¿Qué culpa tiene este hijo De que usted haya sido Pendejón en la escuela? Y quiere un papel Usted ahí Pero es que Déjalo Suéltalo Pero es que cayó Y las drogas ¡Bújalo! ¿Qué hago con él? ¡Ya! ¡Hórroga de la casa! ¡Ya! ¡Chin se madre ya! ¡No! ¿Cómo no, amigo? ¡Qué caro! ¡Pero es que ¡Es mi hijo! ¡No! Después de los 18 años Ya no es mi hijo Porque si te lo mandaste Me manda el cabrón Y si procede Lo que no hiciste De 12 a los 10 años Ya no lo vas a poder hacer De la adolescencia En adelante ¡Punto! ¡Déjalo! Pero es que ya volvió A beber ¿Qué hago? Dale otra botella Hasta que suya De todo el desgraciado Pero es que ya volvió A caer en las drogas ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Y qué hago? ¿Con quién? ¿Con mi hijo? ¿Con tu hijo? Con tu angustia Tienes que trabajar Con tu angustia No con tu hijo ¡Suéltalo! Pero es que a mí me duele Ponte a trabajar Con tu dolor Pero suelta a tu hijo Es que dicen Que anda en la calle Todo desarrapado Todo jodido Todo madre Hasta violado ¡Déjalo! No quedamos Que amar es libertad ¡Déjalo! Y si se muere Mejor Uno menos Porque lo que está haciendo No es mi herida Déjalo Déjalo Suéltalo Si realmente Lo amas A veces Tratigo con las madres Y les digo ¿Qué es primero? ¿Tu pareja o los hijos? ¡Mis hijos! No pendejas Es tu pareja ¿Qué no ves Que no ves que los hijos Van a crecer Y se van a alargar ¿Y con quién te vas a quedar? ¿Antes de mi marido? Sí Primero es tu pareja Los hijos pasan A segundo término Porque los hijos Van a crecer Y se van a ir ¿Y tú con quién Te vas a quedar? ¿O qué? ¿Vas a ser La clásica Suedra metiche? Vas bien entonces ¿Vas a ser El clásico Suedro conmiserado Que esté quejando? La clásica Señora que Empiece Doctor ¿Y de qué sirvió? Desde que murió Mi marido Nunca me dirigió Otro ojo Nunca Me dediqué Un cuerpo Y ya Hermano Mis niños Yo me quitaba El pan de la boca Y muchas viejas Yo me quitaba El pan de la boca Por dárselo a mis hijos Yo que me despejaba Por ellos Y sí Que se gana uno Ahorita ya no le hacen Caso a uno Conocieron primero Marido que madre Conocieron primero Mujer que madre Y uno que ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por pendeja ¿Cómo que por qué? Porque usted Cuando se quedó sola Si usted Viese elegido Conocer una pareja Conózcalo Porque van a crecer Y se van a ir A hacer eso Que por sus miedos Usted no quiso hacer Pero como son dependientes Porque en el fondo Tienen la esperanza De que sus hijos Se van a hacer cargo de ella Y que la van a mantener Ajá ¿Por qué modo que deja mi madre? Tu madre eligió Estar así Ayúdala Pero no la salves Y ayudarla es Darle lo que necesita No lo que ella quiere Siempre y cuando No afuente tu vida Con tu familia Punto Pero no lo entendemos Esto nos pasa Por andar viendo A nosotros A nosotros Los pobres Ustedes Los ricos Los dejan Las películas De jodidos Y para no haber escuchado Tantas canciones De Javier Solís Y por las pendejadas Que nos programaron A una sociedad Como la nuestra Hacernos creer Que porque eres su hijo Tienes la obligación De agradecerle a los padres Mentira Un hijo no tiene Por qué agradecer A los padres Lo que los padres le dieron Porque si los padres Le dieron al hijo ¿Quiénes se beneficiaron? Los padres Porque el que ama Es el que se beneficia No el que es amado Y los hijos No tienen por qué Agradecer a los padres Los que padres Le dieron a él Si los padres Si los hijos Se lo agradecen Es porque ellos quieren Pero nada No sublima Porque si los padres Esperaban que se les agradeciera Lo que ellos dieron Entonces se llama Chantaje Manipulación Y es una manera De controlar a alguien Cuando ese alguien Es dependiente De la persona Ni tampoco Los padres Tienen que agradecer A los hijos Lo que los hijos Hacen por los padres Pero si viven En esas dependencias En esos celos En ese estirilla floja En ese ¿Qué voy a hacer Con mi hijo? ¿Qué va a hacer contigo? ¿Qué va a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer Con mi hija? ¿Qué va a hacer? Es que Está embarazada Sí, déjala Pero es que mi hijo Embarazó a la novia Y le quiero dar Un cuartito Para que se venga Aquí a vivir ¡No! El pedo no va a ser Quedante El pedo va a ser sacarlo Se aprendió a coger Aprender a trabajar Chingados no Sí Y es que los papás Se un chinga Cuando son dependientes De los hijos Papá tengo un problema Y el chinga El papá se quita Tan 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 Y al luchar Por la justicia Déjalo Pero es que Es mi hijo ¿Y qué? No lo amas Dios nada más Te puso a cargo De un ser humano ¿De quién? De ti mismo Nada más Punto No dudes Que Dios Le dio A los seres humanos Que te rodean Un cerebro También se lo dio Pero y si no sabe Va a aprender Pero yo le puedo ayudar Hoy que estás vivo Y si tú te mueras mañana ¿Qué van a hacer tus hijos Pasado mañana? Un buen padre Tiene que enseñarle A sus hijos Día con día A que no dependan de él Día a día Trátalos hoy Como si te fueras A morir mañana O Alguien tiene un certificado De que mañana Va a abrir los ojos Quisiera Pero es que No tiene trabajo No Una vez estaba yo En un grupo de doble Y me dice una señora Doctor ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué edad tiene? 16 años ¿Qué tiene? Es que no quiere estudiar Y tampoco quiere trabajar Y le pregunté ¿Quién le lava? Yo ¿Quién le plancha? Yo ¿Quién le tiende la cama? ¿Quién le regla su cuarto? Pues Yo ¿Quién le da dinero? Pues a veces A veces su papá Y a veces yo ¿Quién le puede decir? ¿Qué pinche necesidad Tiene este pendejote De estudiado De trabajar? Si todo lo tiene Pero es que Ni modo de no darle ¿Qué sientes por él? Lo amo Es cierto No lo amas ¿Sabes qué sientes por él? Sentimientos de culpa Lo haces por sentimientos de culpa Vanón por amor Y les voy a explicar por qué Está comprobado En estudios De la UNICEF Que el 97% De los seres humanos En el planeta Tierra Somos hijos No planeados O no deseados La mayoría Estoy de acuerdo contigo Y a veces los padres No se dan cuenta Que lo que están haciendo Es por sentimientos de culpa Que esa fuerte dependencia Que tienen a los hijos Es como producto De que tal vez Yo no quería embarazarme O me tuve que casar Y entonces Este hijo Me quitó mi juventud Este hijo Me quitó mis metas Mis proyectos Mis fiestas Mis viajes Mis metas Se vinieron abajo Y en algún momento De mi vida No lo deseo Porque hay gente Que se casó Porque quería pareja No quería familia Y llegó a la familia Y no lo quería Y como en algún momento De mi vida Pensé en no tenerlo O tal vez en abortarlo O tal vez por eso Lo volví tanto de niño Porque era mi manera De manifestar Mi frustración De no hacer lo propio Por estar cuidando A ese hijo Cuando crecen Nos sentimos culpables Y queremos sobreprotegerlos Y entonces Allí viene ese problema Con la pareja Pasa lo mismo Dicen ¿Por qué estás con ella? ¿Realmente la amas O la necesitas? ¿O por qué estás con ella? ¿Por qué estás con ella? ¿Por qué permites Golpes, insultos Humillaciones Ambres Contarle que Él te mantenga Ajá Y te va a mantener Pero Enferma Luego Los hombres Somos más chillones Cuando se va a la vieja Sí, somos los más chillones Sí, sí Pero las mujeres Ah, ¿cómo aguantan? Yo habéis jugado A los grupos de la luz Y les digo No sé si levantarles Un busto Un monumento O pararles Una chica Para pendejas Como tiene más capacidad La mujer Para el dolor Más que los hombres Y es cierto Por la estructura Fisiogenética Que tiene la mujer Tiene más capacidad Para el dolor Que los otros hombres Entonces Ante mayor capacidad Del dolor Tiene a permitir Más agresiones Y entonces Las mujeres Permiten Golpes Humillaciones Hambres Insultos Control Sometimiento Infecciones Infidelidades De todo Pero ahí está Es que lo amo Doctor Y yo no voy a dejar A mis hijos Sin padre Pendeja Si te vas a separar De tu pareja Hay exparejas Pero no hay expapás Él va a seguir Sin el papá No seas onza Abra los ojos Bueno Bueno les igualas allá No 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 que cállate No Ahora Te dije ¿Para qué me invitas? Déjalo Piense ¿Por qué somos tan dependientes De los seres humanos? ¿Por qué tenemos tantos apegos A seres humanos? Todo empieza en la infancia Ahí comienza todo En esa infancia En esa infancia Donde Crecemos con carencias de efecto Heridas espirituales De tipo físico De tipo emocional De tipo sexual Cultural Religioso Y producen esas heridas espirituales Unos agujeros en nuestro alma En nuestra alma Estos agujeros Dice el doctor Carl Gustav Jung Que son como los agujeros negros Que hay en el espacio Que se comen Asteróides Planetas Hasta galaxias completas Y nunca se llenan Así es el agujero Que hay en el alma De una persona enferma Nada Va a ser suficiente Para él Nada Nada Y entonces Somos seres necesitados Nada lo va a llenar A veces le digo A algunas mujeres ¿Y qué culpa tiene tu marido De que tú hayas crecido Carente de atención Protección y afecto De un padre? ¿Y qué culpa tiene tu esposa De que tú hayas crecido Carente de atención Protección y afecto De una madre? Ella no es tu mamá Él no es tu papá ¿Por qué te duele? ¿Por qué tienes Tanto miedo De estar sola? Suéltalo Y es muy sencillo Saber por qué Tenemos tanto miedo De estar solos Y para no estar Basta un botón Al rato que lleguen A su casa Y me voy a decir Ahorita Se me mueran Completamente Ahorita no Les borren Bien Un chesco domingo Llegan a su casa Se les mueran Completamente Y se paran Frente a un espejo De cuerpo entero Y quiero que miren A ese hombre Y a esa mujer Que está frente a ustedes Que observen su mirada Su rostro Su expresión Su cuerpo Sus genitales Dos minutos Dos minutos Son suficientes Para ver ese ser Que está frente a ustedes Y nadie mejor que ustedes Lo conoce Nadie mejor que ustedes Conoce sus éxitos Y sus fracasos Sus alegrías Y sus sufrimientos Por dos minutos Y después de dos minutos Se van a hacer esta pregunta ¿Qué sientes Por esa persona Que está frente a ti? No que piensas ¿Qué sientes Por eso? Bueno aquí todos Están sanos ¿No? Pero antes de que llegaran A esta agrupación O una agrupación ¿Qué creen que sentían Por esa persona Que estaba frente a ustedes En el espejo? ¿Qué sentían? Antes de llegar A una agrupación Odio Lástima Soledad Asco Angustia La vergüenza La tristeza La tristeza Es ira Reprimida O sea que Odian a esa persona Que está en el espejo Bueno Odiaban a esa persona Que está en el espejo ¿Por qué ¿Por qué no odiábamos? Porque no había sido El hijo Que hubiera querido ser O la hija Que hubiera querido ser Lo odiábamos Porque no fue La hermana O el hermano Que hubiera querido ser Lo odiábamos Porque no fue El estudiante O la estudiante Que hubiera querido ser La madre O el padre Que hubiera querido ser Por eso Estás enojada Con esa persona O enojado Con esa persona Que está frente de ti En ese espejo Ojo Ahora comprendes ¿Por qué no te gusta Estar solo o sola? Porque estar solo O sola Es estar con quién? Con esa persona Que está en el espejo Y tú la odias Por eso Te la has pasado Toda la vida Buscando a ver Quién se hace cargo De esa persona Que está en el espejo Por eso Te la has pasado Toda la vida Esperando Que la amen Porque tú Lo odias O la odias Por eso Nos la hemos pasado Pagando un precio Muy alto Contando que los hijos La pareja Los padres Los amigos No amaran Porque yo lo odio Pregunta ¿Qué pasaría Si yo aprendo A amar a ese hombre Que está en el espejo O a esa mujer Que está en el espejo? ¿Para qué necesitaríamos De alguien? Para nada Entonces Podremos decir Lo que yo siempre he dicho Cuando un hombre Aprende a vivir solo Ahora sí está preparado Para vivir en pareja Mientras una mujer Necesite De un bulto A su lado Llamado marido O novio O que se llame Nunca Sabrá vivir En pareja El día Que ella aprende A vivir sola Ahora sí Sabrá vivir En pareja Cuando tú Es cuando a veces Me dicen Oiga doctor Es que ¿Usted cree que ella Me ame? ¿De qué chingados Te sirve saber Que ella te ame o no? ¿De qué sirve Que ella te ame Si tú no te amas? ¿De qué sirve Que él te ame Si tú no te amas? ¿De qué sirve Que los demás Te comprendan Si ni tú Te comprendes? ¿De qué sirve Estarme Indicando la aceptación Rastreadamente Ante los demás? Si tú mismo Te aceptas Si todavía crees Que eres cuerpo Y no te has dado cuenta Que tú eres más Que cuerpo Tú no eres cuerpo Tú eres pensamientos Y sentimientos Tú eres espíritu Vives dentro De este cuerpo Cuando descubras Y ames A ese hombre O esa mujer Y te encanta Estar contigo mismo Ahora sí Podrás estar Con alguien Y podrás decirle A ese alguien Te amo Pero no te necesito Y la otra persona Te podrá contestar Yo también te amo Y no te necesito Y entonces Ahora sí Están preparados Para vivir En pareja Porque van a compartir Voy a compartir Contigo Lo mucho Que yo me doy A mí mismo Y ella va a compartir Contigo Lo que ella misma Se da a sí misma ¿Me doy a entender? Y entonces No tenemos Que caer en dependencias Los hijos Vamos Suéltalos Que te equivocaste Tiempo atrás Los golpeaste Los maltrataste Los dejaste solos Van Perdónate Pero suelta Los hijos A veces Calmando las culpas Con los hijos Sobreprotegiéndolos Hacemos más daño Todavía Pero es que me duele Cuando hay Trabajar tu programa Yo siempre lo he dicho Y con todo respeto Lo voy a decir Cualquier pendejo Está en un grupo Pero no cualquiera Está en el programa No cualquiera Estar en un grupo Cualquier está Estar en un grupo Cualquier está Pero estar en el programa Es darle vida A que aprendas a amar Porque el objetivo De un grupo De 12 pasos De una psicoterapia De todo Es que aprendas a amar Como Dios te ama Porque tienes Esa capacidad De hacerlo De amar Sueltalos No son tuyos Si quieres saber Que es lo único Que puedes controlar Manipular Y someter Te lo voy a decir Lo único Que puedes controlar Someter Y manipular Es tu cuerpo Nada más Y quien crees Ese también se queja Si exageras Pero es lo único Que puedes controlar Tu cuerpo Nada más A nadie más Puedes controlar No puedes Depender de los hijos Que si tienen carrera O no tienen carrera Si tienen carrera Una profesión Son mis hijos Y llego al grupo Ah miren Les presento A mi amiga A mi hija La doctora A mi hijo El arquitecto Como pinches Bajolotas Ni caben Ah pero si mi hijo Es alcohólico Drogadicto Se salió De la escuela No estudió Es un mediocre Y se apendeja Se los tranza Entonces pienso Que como padre Me equivoqué Y tache Los hijos Como padre Señores Yo siempre lo he comentado Tu valor de padre No se finca Por los hijos Que tengas Tu valor de padre Se finca Por tus actos No por los hijos Que tengas Que tus hijos Que los hijos No valen Por los papás Que tengan Los hijos Valen por sus actos No por los papás Que tienen a su alrededor Así como que Es que mi hijo El arquitecto Si El es arquitecto Porque es que Se chingó Tu eres pendejo Tienes una carrera Chica de tu Tienes una profesión Chinga de tu Tu no vales Por el título Que tienen tus hijos Tu vales Por tus actos No por los hijos Y viceversa Los hijos Les digo Es que mis padres Se pelean Es que mis padres Están separados Es que mis padres Se divorciaron Es que mi papá Estaba con otra Que ni es cierto No era otra Era la misma Y mi mamá Anda con otra Y que mi hijo Tu valor de hijo No se finca Por los papás Que tienes Tu valor de hijo Se finca por tus actos Lo que tus padres Hagan Ese es su perro Y que ellos lo vayan Su bronca Y nada Tienes que ver tú ahí Nada Y si mi papá Se enoja Si tu papá Se enoja Es por lo que Él trae aquí Aquí No por ti Porque nos volvamos Dependientes Hasta de la crítica De los demás Si supiéramos Que lo que los demás Digan de nosotros Tiene que ver más Con ellos Que con nosotros Porque si lo saben ¿Verdad? Bendito sea Dios Claro Si alguien que dice Que yo soy una mierda No es porque yo lo sea Es porque aquel Que tiene su cabecilla En su corazón Y si yo pienso Que todos son Una buena de pendejos Es porque ¿Quién piensa eso De él mismo? ¿Cómo es el clásico Que pendejea todo el mundo? ¿Ahora entienden Por qué pendejea? Se los voy a decir De otra forma Lo que tú ames En la gente Es algo que tú Tienes y amas de ti Lo que tú odias De la gente Es algo que tú Tienes y odias De ti Ándele Y para muestra Basta un botón Pongan en su mente Al ser humano O al ser Quien más admira ¿Por qué lo admiras? Dígame Por lo bueno ¿Quién más admira? Por su alegría Por inteligente Por inteligente Por lo hecho Por su nobleza Bueno Esos que le admiran A esas personas Que tienen en su mente Ustedes también lo tienen Por eso lo pueden ver Porque ustedes lo tienen ¿Quién es la persona Que más repudian? ¿A quien más odian? ¿A quien más estén resentidos? ¿Quién es? ¿Tu marido? A ver corazón ¿Por qué no odian? Ahora me dices A la persona Que más resentida estén Es porque es algo Que ustedes también tienen Y lo odian Y lo odian Ustedes mismos En otras palabras La calidad de amor Que le des a la gente Es la misma calidad de amor Que te das A ti mismo Dicho en otras palabras Tus relaciones Interpersonales Van muy vinculadas Con tu relación Contigo mismo Lo que tú sientas Por la gente Es lo que piensan De ti Amate El día El día que tú te ames Podrás amar a la gente El día que tú te ames No vas a necesitar De nadie Que está a tu alrededor El día que tú te ames Y te gusta estar Contigo mismo No vas a tener La necesidad De alguien A tu lado Te vas a dar cuenta Que tu valor de hombre No se finca Por la mujer Que está a tu lado Y tu valor de mujer No se finca Por el hombre Que está a tu lado Tú vales por tus actas Por tu pensar Y por tu sentir Nada más Todos los seres humanos Somos libres La libertad Es el valor más preciado Que tenemos los seres humanos Somos libres Nadie nos sabe Ni las ideas Ni las reglas Ni los conceptos Haz lo que quieras A nadie dañas Que dañas a ti mismo Porque hay una ley Escritual que dice Cada que dañes Te dañas a ti mismo Y cada que te dañas A ti mismo Dañas a las personas Que te rodean Es una ley ¿Estamos? Somos libres Felicidades a Grupo Y que Dios los bendiga Muchísimas gracias